...de la balacera que terminó con tres personas heridas afuera del centro deportivo de la Universidad de Chile. El actuar del único pistolero quedó registrado en su totalidad por cámaras de seguridad. Así también se estableció que el auto en el que se arrancó y según la fiscalía su captura es inminente. ¡Ayúdame, chico! ¡Ayúdame! Todavía sorprende que sin ayuda haya podido dar tantos pasos. La mano en la espalda tenía por objetivo detener el sangramiento. A él y a otros dos les habían disparado afuera del centro deportivo de la Universidad de Chile. Situación caótica de la que lamentablemente decenas de niños fueron testigos los que se empaparon de una triste realidad. Sea quien sea el responsable de los balazos no quita que todavía las barras de distintos equipos de nuestro país conviven aquellos que realmente apoyan a sus clubes con delincuentes. Que creen que viven permanentemente en guerra que se llenan la boca con amenazas incluso de muerte. Proba de ello, estos videos en los que mal llamados barristas se jactan de los lienzos que le habían quitado a su archirrival. Los mensajes en redes sociales que tienen menos de un mes de antigüedad en los que avisaban que van a ir a cobrar. Y si a eso le suman los dichos de un referente perfectamente, la violencia podría ir en ascenso. El problema está en que la policía le preguntó a dos de las víctimas que ya fueron dadas de alta sobre quién los había atacado y ambos prefirieron guardar silencio. No les hizo bien nuevamente estar en el radar de la justicia. Es que tienen algunos temas pendientes. El pasado, al menos a uno de ellos, lo condenan. Marzo del año 2006, Chillán, así terminó el partido que enfrentó Universidad de Chile y Colo Colo. Una vez más, los incidentes marcaron la jornada. Eso sí, lo ocurrido en el estadio Nelson Ollarsun era solo un aperitivo. Al regreso Santiago vendría lo peor. Asaltarnos, asaltarnos, nos pescaron a disparos y salimos todos corriendo a escondernos. Y nos pegaron un balazo, un amigo. Y cuando salimos ellos ya habían subido a sus buses y a sus autos y eso es todo. Ese día, los de abajo y la garra blanca se vieron las caras, se escogieron un servicentro como campo de batalla. 50 por lado, hubo golpes, puñaladas, balazos. También dos heridos de gravedad. Entre ellos, Jonathan Riquelme, el mismo al que le salvaron la vida en el CDA. Pese a sus antecedentes penales, nunca se alejó de la barra. No se aprendió de los errores del pasado. Por un lado, ingresamos a los heridos, era nuestro deber, un ciudadano, darle la ayuda correspondiente a tres personas heridas que estaban en la calle. Y estas personas que entraron también, de hincha, algunos de los familiares de estos heridos y otros estaban prestando declaración a carabineros. Ahora veremos, en conjunto con la investigación que está yendo a cabo, qué pasa con esos casos. Queremos hacer un llamado a no mezclar al fútbol, al fútbol que hemos recuperado para las familias, al fútbol que hemos logrado volver a los estadios con estos hechos de violencia, de delincuencia, insisto, pura y dura. Ojalá todos lo entendieran, la delincuencia no le hace bien al fútbol, pero el capitán de Colo Colo tomó el guante y le contestó a su símil de la U. Este se enteró y le respondió. Que había echado la culpa a los colocolinos, sin saber él si eran o no. Y eso está, estamos incitando a la violencia, o sea, de todas formas. A él no le tocó atender a gente acá adentro con una bala de espalda, con una bala de pierna, gente que conocía hace 20, 25 años. Que tenía a su hija de 6, 7 años esperando acá afuera sola, esperando que lo viniera a la mamá. Entonces, es fácil iluminar de afuera, estando adentro con el problema que es muy distinto. Johnny Herrera será citado a declarar por sus dichos. La PDI y la Fiscalía avanzan en la investigación. Algunas hipótesis toman más fuerza que otras. De todas formas, nada puede ser descartado. Descartemos. Que se haya visto personas de un club deportivo rival, no hay ningún antecedente. Lo cierto es que la persona cuando efectúa el disparo no está arriba de un vehículo. Son versiones que han surgido de distintos testigos, como lo que ustedes mencionaban, de otras versiones. Pero la investigación ha ido acotando ese punto. Así el pistolero podría ser de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, de Tricolor, de Paine, da igual. Es un hecho que nadie quiere vuelva a repetirse. Por ahí, alguien dijo que la pelota no se mancha. Con este tipo de actos se llegó a desinflar.